En el 2008, en la minga que realizan los pueblos indígenas, en ese caso por el incumplimiento de los acuerdos pactados del gobierno nacional, acudimos a la María. El día 14 de octubre se nos infiltró un soldado que posteriormente fue investigado, se le encontraron elementos de las fuerzas militares que no supo argumentar, proceso por el cual la justicia indígena, las autoridades y todas las comunidades, 14 mil aproximadamente concentradas allí, ejercieron la justicia indígena y le aplicaron el remedio. Es claro para la opinión pública que en 1991 los pueblos indígenas fuimos reconocidos e incluidos en la Constitución Política de Colombia a través de 22 artículos que están establecidos en la Carta Magna. Hay artículos como el 246 que nos permiten ejercer el ejercicio del gobierno propio, ejercer la justicia en el marco de la jurisdicción especial indígena. Y desafortunadamente la justicia ordinaria opera así, no pudo judicializar a las 14 mil personas e individualizó este caso en cinco personas inicialmente, a quienes, a cuatro de las cuales absolvió y toda la justicia cayó sobre mí. Y por eso hoy me encuentro en la cárcel de máxima seguridad de San Isidro en la ciudad de Popayán, preso en estos muros de la injusticia y perseguido políticamente por la justicia y la sociedad de la oligarquía caucana, porque debemos atruirlo ahí prácticamente toda esta persecución de la cual estoy siendo víctima en este momento. Así que a todos nos debe animar, a todos nos debe asistir, que aunque una persona caiga, hay miles que se tienen que levantar. Así que a toda la gente animarlos, eso sí, no olvidarse de las gentes que estamos en estos muros en este momento. Yo confío en que las acciones jurídicas interpuestas me permitan nuevamente regresar a nuestros territorios para volverme a vincular con la comunidad, las autoridades y seguir en este ejercicio milenario que de verdad creo que es una verdadera experiencia y modelo de construcción de paz.